¡Hola a todos y todas! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Estamos en Colonia del Sacramento, nos vinimos a visitar todo lo que es el barrio histórico, ubicado obviamente en Uruguay. Este lugar es Patrimonio de la Humanidad y está protegido por la UNESCO, al ser un barrio muy antiguo y con mucha historia, claramente. Una de las particularidades de este lugar es que está ubicado a orillas del río de la Plata y aparte está frente a Buenos Aires. Incluso había un lugar por ahí donde tomabas una especie de transfería marítima, obviamente, y cruzabas inmediatamente a Buenos Aires. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero bueno, ahora, vamos a ir al Faro de Colonia del Sacramento. Vamos a ver qué tal. Si está bonito, me dijeron que es muy lindo Que hay que subir unas cuantas escaleras Así que vamos a ver qué tal eso Y espero que nos guste ¡Vamos! Estamos en la Casa de los Gobernadores Resulta que en 1680 el gobernador de Río de Janeiro Llamado Capitán Manuel Lobo Fundó la primera ciudad portuguesa acá en Uruguay Que fue en verdad la colonia del Sacramento Y aquí donde les voy a mostrar estas imágenes Se ve en el fondo donde fue construida la Casa de los Gobernadores En esos tiempos Se ven los cimientos en el fondo Ya no hay casa Ya no quedan paredes No queda absolutamente nada En esos tiempos era una construcción de ladrillos Y con vigas, madera, qué sé yo Bien grande En 1777 fue abandonada esta Casa de los Gobernadores Porque llegaron la gente de la colonia española Que en el fondo compró toda esta ciudad Y dejó de ser de carácter portugués Se pasó a ser de los españoles Como pueden ver todas esas piedrecitas que se ven Eran parte de la casa Lo que es el patio por ejemplo Todo eso Miren aquí podemos ver una fotito De lo que fue en ese entonces Y aquí hay un mapa Un pequeño mapa Donde dice en el fondo Lo que las piedras van delimitando en ese entonces Que era por ejemplo El patio, cierto lugar La torre, etc Hemos llegado a la torre, etc El faro Resulta que estaba leyendo por ahí Y pasa que el faro fue construido posteriormente Sobre las ruinas del convento de San Francisco Fue construido de una manera de poder en el fondo dimensionar El ancho que tenían estas paredes Así que vamos a ir a mirar Les voy a hacer unas imágenes más cercanas Para que puedan ver Miren aquí ya estamos más cerca Y como pueden ver Me voy a acercar Mi mano no es nada Dos, tres, cuatro, cinco, seis Por lo menos unas siete o ocho manos Tendría que poner Para poder que vean en el fondo El espesor de las murallas Está hermoso Son unas paredes de piedra Muy grandes La embarró Yo estoy aquí Yo estoy aquí de pie Yo mido un metro setenta casi Y miren O sea la pared me llega O sea perdón La ventana me llega casi al hombro en el fondo Son muy muy altas Muy grandes Miren Voy a ver si les saco unas imágenes ahí con la GoPro Para que puedan ver como las dimensiones Porque en verdad es una estructura demasiado demasiado grande Llegamos a la cima Llegamos a la cima Salimos recién del faro Y era una buena caminata en la escalera hacia arriba Pero la verdad es que nos dimos cuenta Que tenemos bastante buen estado físico ¿Cierto papás? Si La gente llegaba todo arriba así como Muriendo Y nosotros llegamos súper bien Nos fue tan terrible Lo que hacía arriba había mucho Pero mucho mucho viento Pero teníamos una vista de 360 grados De todo el mar de la plata Y todo se veía espectacular Solo quiero chocolate No adianta ver con guaraná para mí Es chocolate que yo quiero beber Agua de beber Agua de beber Agua de beber Nos encontramos ahora en Bastión de San Miguel Que era el fuerte en el fondo Donde en los tiempos antiguos Se defendían las guerras Por ejemplo y todo Está bonito Lo increíble es que todo aquí tiene verde Todo es maravilloso Y los arbolitos que recién les mostraba Son de este mismo lugar Se ve precioso ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!